Este video es cortesía de Wittier Smoke and Auto Repair, el lugar donde las personalidades de la radio y la televisión arreglan sus vehículos. Don Chepo Reynoso, quien es el entrenador de Saúl Canelo Álvarez, nos dio la oportunidad de hablar con él para hablar sobre los detalles de esta próxima batalla. Amigos de Zona Deportiva, estamos con una persona muy importante dentro del campamento de Saúl Canelo Álvarez, el señor Chepo Reynoso. Don Chepo, pues ya se acerca la fecha del 20 de abril en donde Saúl estará enfrentando a Austin Trout. Así es, los días se van acortando y qué bueno porque Saúl ya está llegando a la plenitud y cuando se va llegando a esa situación, ya el peleador y el equipo lo que queremos es que suene la campana para demostrar el trabajo que se hizo. En el campamento, ¿qué tan difícil fue el hecho de tratar de esperar hasta el último momento para enfrentar a Floyd Mayweather y tomar la decisión de olvidarse de él y moverse a Austin Trout? Bueno, la verdad es que se tomó la decisión ya de último momento cuando ya veníamos a viajar acá a la concentración para pelear en la cartelera de Mayweather. Desgraciadamente los convenios o las promesas que se tenían no se cumplieron y nosotros en ese mismo momento dijimos si Mayweather no firma para pelear con Saúl en septiembre, nos vamos, nos vamos fuera y quedamos fuera de la cartelera y afortunadamente había dos o tres ciudades que querían ver al Canelo y decidimos ir a San Antonio porque hace tiempo que ya querían verlo y la respuesta ha sido muy, muy, muy bonita porque desde las conferencias que fuimos a hacer, las promociones, la gente respondió de lo lindo. Así que yo creo que va a ser un cambio acertado y demostrar que el Canelo es un peleador que no tiene por qué estar apareciendo ya en semifinales de quien sea. Él ya es un peleador estrella y debe de tratársele como un peleador estrella. Si tú quieres todavía no tiene el nombre consagrado que se ocupa pero está en camino a ello y si no tiene el nombre consagrado a lo mejor es porque los consagrados no quieren pelear. Hablando precisamente de esa situación, el hecho de que Floyd Mayweather se rehusó a pelear, ¿consideran ustedes que es un hecho por tener miedo, por cuidar su invicto o por simplemente de sacar excusas para, como usted dice, mantener a las estrellas jóvenes abajo de ellos? Posiblemente, no sé qué pase por la cabeza de Mayweather. Él es un hombre muy polémico que piensa y cambia de parecer muy frecuentemente, entonces no sé lo que piense. Pero nosotros vamos a seguir nuestro camino, vamos a estar haciendo su carrera y si no es Mayweather quien sea, pero yo creo que tarde o temprano, Mayweather se va a dar cuenta que para hacer un gran pay per view tiene que estar el canelo enfrente. Hablando de, usted y su hijo conoce al canelo desde el principio, lo han formado. La crítica más usual que se ha hecho es que no ha enfrentado a peleadores fuertes, pero en esta situación no es así, ya que Austin Trout acaba de derrotar a un excampeón mundial como lo fue Miguel Ángel Cotto y en el que eventualmente Austin Trout sería una prueba muy importante para Causaul. Así es, yo creo que la gente siempre va a hablar, siempre va a hablar y tiene que respetar, aparte después de todo la mente es libre de pensar lo que quiera, pero lo que sí yo le digo a toda la gente es que Saúl tiene 22 años, tiene 22 años y Saúl le ha ganado a quien le han puesto, lo que sí te digo es que Saúl no escoge los rivales, él no dice con este sí, con este no, nosotros le decimos vas a pelear con fulano adelante y adelante y adelante, en ese caso que no critican a Saúl, que nos critican a nosotros, somos los que decimos con quién va a pelear, pero tampoco nosotros, tampoco nosotros decimos con este no, con todos los peleadores y pueden preguntarle a Óscar de la Hoya que es el que se encarga de hacer las peleas, si alguna vez hemos objetado a alguno, ninguno hemos objetado, siempre, pero entonces por el momento creo que Trot es uno de los más fuertes candidatos, los más fuertes peleadores por el momento y a lo mejor si le gana a Trot van a dejar algún, no sé, pero así es eso. Por último, la gente se interesa por saber, ustedes que en particular lo han visto crecer como persona, ¿qué tanto ha cambiado Saúl Canelo Albers, el ser humano, desde que empezó a ahorita que ya está en el estrellato? Bueno, con nosotros no ha cambiado para nada, conmigo a veces me agarra todavía a las sentaderas, como desde chiquillo siempre ha sido vago, ha sido inquieto y se lleva muy bien con nosotros y vacila y todo eso, y entonces, con nosotros no ha cambiado para nada, aparte, el cambio que ha tenido es de, no tiene el mismo pensamiento un niño de 13 años que empezó con nosotros a un hombre de 22, que ya es ahorita, un niño mater que tenía 13 años fue un campeón mundial que tiene 22, pero con nosotros en la docilidad, en la obediencia, en el trabajo de no echarse para atrás a la hora de trabajar, no ha cambiado nada, siempre ha sido chambiador. Bien amigos, estas fueron las palabras de Don Chepo Reynoso de cara a la pelea de Saúl Canelo Albers en Costa de Austin Trout, reportando desde Los Ángeles, California, Daniel Olea de Zona Deportiva. ¡Gracias!